En alerta Michoacán por incendios forestales, autoridades advierten a un aumento de siniestros para este 2014. Nos llovió muy bien, pero esto generó muchos pastos, mucho pastizal, que ahora está en materia seca, que es fácil de provocar un incendio si está estocada por el fuego. El cambio climático y la mano del hombre, aunado a otros factores, han originado que Michoacán registra un aumento superior al 15%, año con año en siniestros, lo que ha llevado a ocupar actualmente el segundo lugar en siniestros y onceavo en superficie afectada. El 2005 a la fecha ha venido incrementándose cada año y esto es lo que nos debe poner en esta alerta. Hemos tenido un aumento más o menos de un 15%, 10%, 15% cada año, pero va a la alza. ¿La principal causa? La mano del hombre, la intervención del hombre. El año pasado fueron 1.118 incendios forestales, se afectaron 16.000 hectáreas. Principalmente Morelia tuvo la mayor superficie quemada y Uruapan el mayor número de incendios. En el segundo lugar en número de incendios y en onceavo en superficie afectada a nivel nacional. Para enfrentar esta problemática, autoridades forestales de protección civil y comunales reinstalaron este miércoles el Comité Técnico Forestal que contará, entre otras cosas, con el apoyo de un centro regional de apoyo aéreo. Tenemos 43 brigadas del gobierno del estado, tenemos 18 convenidas con la federación, con la Comisión de San Forestal, la propia Comisión de San Forestal tiene las suyas. Se está implementando un centro regional que va a funcionar desde Jalisco para apoyarnos también si se ocupa, si nuestra emergencia se traduce más grave, nos apoyarán también con helicópteros. La superficie forestal de Michoacán es de 4.207.727 hectáreas. Actualmente la entidad ocupa el segundo lugar en incendios forestales, solo después del Estado de México y onceavo lugar en afectación con 16.207 hectáreas el año pasado. Actualmente ya se han registrado 40 incendios con 207 hectáreas afectadas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.